¿Qué es la Autoridad Marítima? La Autoridad Marítima en área de garantizar la seguridad integral marítima, fluvial y portuaria viene desarrollando una serie de mediciones y controles sobre el río Magdalena por el fin de garantizar la libre operación de los buques que ingresan al puerto. En este momento se ha presentado una limitación, especialmente una acumulación de sedimentación en el área de bocas de ceniza. Bueno, debido a eso, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tipo de buque y cuál fue el calado? Bueno, debido a las características de esta época climática, en la cual se presenta una fuerte acumulación de sedimentos por la fuerte lluvia en el interior del país, se ha efectuado una serie de mediciones durante los últimos días y se ha procedido a desarrollar un nuevo mensaje de seguridad, el cual limita los buques hasta 200 metros del Dora, 8.6 metros de calado. ¿Hay buques esperando para entrar y salir mayores por este calado? Una vez se toman todos los datos batimétricos, se hace un análisis por parte del personal técnico de la autoridad marítima, se procede a efectuar unas reuniones técnicas con las demás autoridades. En este momento estamos procediendo a verificar toda la información de los buques que están anunciados para arribar al puerto de Barranquilla y procederemos a tomar algunas series de consideraciones alternativas sobre los buques que tengan sobre los límites de ese calado máximo permitido. ¡Gracias!